Un nuevo ingrediente se suma al presunto caso de abuso sexual cometido contra dos menores de edad en Covina. El supuesto agresor, un pastor, está en libertad bajo fianza, pero su iglesia ya se pronunció al respecto. Wendy Castillo sigue pendiente de este caso. ¿Qué dice el comunicado? Wendy, ¿qué más se sabe sobre el hecho? Muy buenas tardes, Jennifer. En efecto, la iglesia rechazó totalmente el actuar de este pastor. Hoy por la mañana me comuniqué por teléfono con uno de sus diáconos y me dijeron que ya no van a dar más declaraciones al respecto, pues por eso ya hicieron un comunicado oficial. El pastor Douglas Rivera se entregó a la policía cinco días después de ser buscado por las autoridades, acusado de asalto sexual contra una menor de edad. Él fue captado por las cámaras de seguridad de un hotel en Covina el miércoles por la noche y según la policía, él se masturbó en su auto tipo pick-up frente a la habitación donde se encontraban las dos víctimas entre 10 y 13 años. Luego, entró a la habitación y tomó por la fuerza a una de las niñas estudiantes de intercambio provenientes de China. La policía dijo que los delitos que enfrentará son actos lascivos contra un menor, exposición indecente y asalto sexual. Por su parte, la iglesia God Gypsy Christian Church emitió un comunicado condenando lo sucedido. La congregación que amaba y confiaba en su pastor también son víctimas de este acto horrible. Pedimos que no se apunte el dedo hacia la cristianidad o a la iglesia, ya que el horror que se ha cometido debería reflejarse en una sola persona, el monstruo que hizo esto. En cambio, el acusado publicó un video en su cuenta de Instagram donde afirmó su inocencia diciendo, no importa lo que veas en Insta, manténme en tus oraciones, te amo los ángeles, Dios sacará su verdad. Hablé con la policía y también me confirmaron que este hombre, Rivera, el pastor de esta iglesia, llegó con su abogado ayer a la policía, se presentó y solamente duró como unas dos horas aproximadamente. Después de pagar una fianza de 100 mil dólares, él tendrá que enfrentarse cara a cara con un juez hasta el próximo 18 de abril. Jennifer. Así es, Wendy. ¿Qué se sabe sobre las víctimas? Wendy, sabemos que eran chicas que habían venido a través de un intercambio a Estados Unidos, ellas continúan en el país, ¿qué se sabe? ¿Se ha dicho algo sobre ellas? La policía ha estado bastante, sin decir muchas cosas al respecto, debido a que son personas que, como tú ya bien lo mencionabas, vienen de intercambio. Otra cosa que también la policía nos mencionaba es que ha sido bastante difícil comunicarse con ellas, debido a que no hablan el idioma inglés. Sin embargo, ellos no tenían programado irse de inmediato. No lo han confirmado, pero tampoco han dicho que ellas se han ido a su país, a China, de regreso. Bueno, estaremos muy pendientes de esta situación bastante indignante porque involucra a menores de edad que llegaron a estudiar aquí, a este país. Gracias, Wendy, por ese reporte.